Y en todos le daban la gloria a Dios Nos sentamos la campaña y en toda la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús danos Nos sentamos la campaña y en toda la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús danos Los ojos cantaban, los ciegos reían A todos decían Jesús, pensador Los ojos cantaban, los ciegos reían Los cubos decían Jesús, pensador Y en todos le daban la gloria a Dios Y en todos le daban la gloria a Dios Y en todos le daban la gloria a Dios Y en todos le daban la gloria a Dios Y en todos le daban la gloria a Dios ¡Aleluya! En esta ley, qué bonita es Calle de oro, más secreta Te gustaré, qué bonita es Calle de oro, más secreta Por estas calles yo voy a caminar Calle de oro, más secreta Por estas calles yo voy a caminar Calle de oro, más secreta No cuesta en ti tu corazón que alaba a Cristo No cuesta en ti tu corazón que alaba a Dios No cuesta en ti tu corazón que alaba a Cristo No cuesta en ti tu corazón que alaba a Dios No cuesta en ti tu corazón que alaba a Cristo No cuesta en ti tu corazón que alaba a Dios No cuesta en ti tu corazón que alaba a Dios No cuesta en ti tu corazón que alaba a Dios No cuesta en ti tu corazón que alaba a Dios La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 No hay santo como el Señor, nuestro Dios ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!